Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Sean todos bienvenidos, como de costumbre, una vez más aquí a tu canal Wilson T. Duca. No olvides visitar mi página www.wilzonteduca.com Hoy vamos a ver el tema de la concordancia. ¿Qué es la concordancia? Un tema muy importante en la gramática española para que tú sepas aclarar algunas oraciones, cómo se escriben a través de este importantísimo tema. Saludos para todos mis queridos suscriptores. Vamos a ver un concepto y, como siempre, unos ejemplos para que todo quede bien claro. Entonces, en una forma elemental, en una forma sencilla, en una forma amena, para que tú la puedas entender. ¿Qué es la concordancia? Decimos que la concordancia es coincidir, es acertar, es buscar que las partes, todas las partes de una oración queden bien claras. Entonces, así como lo dice, la concordancia es coincidir, estar de acuerdo. Cuando estás de acuerdo con una persona, quiere decir que hay concordancia. Cuando estamos de acuerdo al momento de escribir una oración, estamos en concordancia. A nivel gramatical, se puede explicar con este pequeño ejemplo. Vamos a ver cómo dice acá este pequeño ejemplo. Dice, la música electrónica. La música electrónica. Como pueden ver aquí, el artículo es femenino. El sustantivo también es femenino. Quiere decir que guarda una concordancia. Y si nos damos cuenta acá en el adjetivo, también es femenino, por lo cual, eso es lo que llamamos nosotros concordancia. La concordancia viene siendo entonces cuando todas sus partes en la oración concuerda una con la otra para que tenga sentido, para que tenga buena aclaración. En cambio, si yo digo música electrónica, aquí de inmediato nos vamos a dar cuenta que el artículo él no encaja con la palabra música y mucho menos con electrónica. Por lo tanto, esto no tendría concordancia. Esta oración aquí no tendría concordancia. Para que quede aún más claro. ¿Qué tienes que entender? Que la concordancia debe tener claro lo que es el artículo. Debe ir de inmediato con un sustantivo y finalizar con un adjetivo. Al finalizar, todos tres deben ir encadenados. Deben ir a la par para que pueda tener sentido. Si este va en singular, este también debe ir en singular y este también debe ir en singular. Y por lo contrario, si este va en plural, el sustantivo también debe ir en plural y así también el adjetivo. Cada uno de ellos. Vámonos a un ejemplo para que puedas entenderlo mejor. Si encontramos acá la cortina blanca. Ahí está un ejemplo muy sencillo. Mira que está en femenino, en femenino y termina en femenino. Aquí está en singular, singular y acá también está en singular. ¿Eso qué quiere decir? Concordancia. Eso es concordancia. Así de sencillo es la concordancia. Vamos a ver otro ejemplo. Unos vecinos amables. Mira que empieza en masculino, plural. Masculino, plural y también en plural. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos concordancia. Yo no puedo decir unas vecinos amables. De inmediato ahí se pierde la concordancia. La concordancia quiero que te quede bien claro y que si no entendías este tema en una forma elemental, en una forma sencilla, he buscado para que tú la puedas entender. Aquí, una camioneta nueva. Como puedes ver, aquí el artículo una está en femenino singular. Camioneta también está en femenino singular. Y nueva, un adjetivo en singular. Muy bien. Explica esto para que tú lo puedas entender. Igualmente está acá los jóvenes rebeldes. Allí puedes encontrar también esta forma de oraciones y muchas oraciones más como las muchachas bonitas. Tienes que entender, tienes que saber, tienes que identificar plenamente lo que son los artículos. Cuando identificas los artículos, como te lo decía acá, cuando identificas bien los sustantivos, los diferentes tipos de sustantivos, vas a entender perfectamente. Y los adjetivos, ya sabes que los adjetivos son aquellos que se pueden llevar a masculino y femenino y no hay problema. Yo digo bonita, puedo decir también bonito. Y los sustantivos los hay de diferentes tipos, de diferentes clases. Y por último te tengo aquí el perro bravo. ¿Ya? Mira que debe haber concordancia, que es masculino, masculino y masculino. Eso es lo que le llamamos concordancia. Si te gustó este tema, si te gustó este video, no olvides de regalarme un like. También te invito a que te suscribas a mi canal y nos vemos muy pronto. Activa la campanita para que todos mis videos lleguen a ti. Chao, nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.